Es probable que Añel, junto con sus hijos, enfrente a una demanda de parte de la abogada por incumplimiento de contrato. Entérate de todos los detalles, ¿qué calladito lo tenían? En exclusiva para Feo TV nos enteramos de que Añel Noreña recibió alrededor de 20 millones de pesos de regalías por parte de Sony Music por ser la heredera universal de José José. Entérate de todo. Una fuente cercana a la familia nos contó que Añel y José Joel ya se gastaron el dinero. De acuerdo con nuestro informante, desde que José Joel y Marisol luchaban por ver a su padre en Miami, luego de que Sara Sosa se lo llevó, una abogada ofreció a José Joel su apoyo jurídico. Sin embargo, Añel se enredó en una gran deuda con la abogada Cecilia Mendoza, a quien hizo a un lado en cuanto ya tenía el camino prácticamente resuelto y no le pagó, por lo podrá iniciar el año con una demanda. Eso no es todo. La informante también nos reveló que Añel ya hizo su testamento y dejó en claro quiénes serán sus herederos. Te vas a ir de espaldas. En nuestra edición de Bufeo TV, te contamos todo sobre cómo Añel Noreña y José Joel ya recibisieron las regalías de José José, así las deudas que tienen todavía y el lío legal que podrían enfrentar este 2024.